Don Cipriano era un hombre viejo Toda su vida la había dedicado al trabajo Como la gente decía que era tacaño Jamás lo habían visto ni comprar un refresco Pero corrían rumores Que en algún sitio de su casa Guardaba el dinero Lo que frenaba a los ladrones eran los conocimientos de brujería Que tenía el anciano De ahí había hecho un capital Porque llegaban gentes de todas partes A consultarle sobre negocios Cuestiones de amor Le pedían hechizos o maldades para los enemigos Raras veces fallaba en lo que decía Y las personas agradecidas con él Generalmente regresaban entregándole Una recompensa en metálico Pero no vivía solo Tenía una hija de 18 años Que lo acompañaba Le hacía la comida Le lavaba la ropa Pero Un día llegó un hombre De Naco A buscar a Don Cipriano Muy buenas Muy buenas señor Busca a mi papá Así como no Fíjese que me urge hablar con él Tengo un problema muy serio ¿Cuál es su nombre? Lucas Me llamo Lucas Lo voy a anunciar con mi papá Siéntese por favor Bueno, gracias Tiene suerte de que mi papá Tiene una visita nada más Hay veces que está lleno Pues ni cosa mejor Muy bien Don Lucas Ya regreso Allí en ese pato de barro Hay agua fresca Ahí están los pasos Bueno, bueno La agradezco mucho De verdad Muy amable Que pase Don Lucas Hija Que pase Yo, yo a mi papá Dice que pase Que pase hija Ahí va papá Por aquí Don Lucas Por aquí Ah, gracias Hola Muy buenas Don Cipriano Buenas Mándese sentar amigo Ah, gracias Yo sé que viene de larguito Vale más que Hoy hay poco Poca clientela Usted viene cargado De problemas amigo Lo sé Siento como una pesadez ¿Verdad? Así es Don Cipriano Así es Bueno No sé cómo empezar Pero uno de los problemas Uno de ellos Es el más serio Con confianza hijo Con confianza Vamos a ver Qué sucede Bueno Pues le voy a contar Resulta que tengo Un enemigo Por cuestión de tierras Allá en Naco Él Siempre que nos encontramos Me tira indirectas Se burla Hasta de cómo camino Me insulta Me amenaza Con que me va a matar Pero toda la gente Me mira Que yo no me meto No le contesto Lo ignoro completamente Esa es una buena actitud Muchacho Pero las tierras ¿De quién son? Es que mi propiedad Colinda con la de él Pero se quiere La paciencia La paciencia ya se me está acabando ¿Qué se puede hacer? En este mundo Hay muchas cosas misteriosas Muchacho Vamos a hacer uso de algunas Para que ese hombre No te siga fregando Ay se lo voy a agradecer Lo que usted haga por mí Don Cipriano Se lo voy a agradecer Nos daría que Que fuera algo especial Como Como para que no me robara Mi dinero Ni mis tierras Ni nada ¿Tienes mucho dinero Muchacho? Bueno sí Me lo he sabido ganar Don Cipriano No me he casado todavía No tengo novia Y todo mi dinero Lo tengo escondido En distintos sitios De la casa Entonces Te pareces a mí En algunas cosas Pero no te preocupes Porque yo te voy a ayudar Pero con una condición Le voy a pagar bien Don Cipriano Le voy a pagar bien No No es tu dinero Lo que quiero Sino que cuando yo falte Te hagas cargo de mi hija Tiene apenas 18 años Es muy bonita Ella No ha sabido De ningún hombre Pero Pero es que así No funcionan las cosas Don Cipriano Tiene que haber Un noviazgo En este caso No hay noviazgos Que valgan Ella estará Conforme Con que yo Te haya escogido A vos Para que sea Su marido Yo voy Para una región Oscura Y no quiero Que mi hija Vaya al mismo lugar Quiero que le enseñes La Biblia O que busquen Alguien que les enseñe A los dos Para que vivan En armonía Con las leyes De Dios Yo Yo no tengo Perdón Ella es muy linda Don Cipriano Yo no soy Yo no soy Quizá el hombre Que ella espera Ella se ha estado Esperando Porque yo le dije Que vendría Un hombre Llamado Lucas Que sería Su compañero Hasta la muerte ¿Qué crees Que está haciendo En este momento? Ah pues No 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 Lo sé Don Cipriano Está listando Su ropa Para irse Con vos Se van A querer Mucho Vos Sos un hombre De buen corazón Y van A ser Muy felices Yo sabía Que un día De estos Vendría El hombre Que protegería A mi hija Pero hay algo más Los voy a proteger Yo Donde quiera Que esté Ya sea Con mis propias Fuerzas O con las Fuerzas Del mal Don Cipriano Preparó dos maletas Repletas De dinero Era el dinero Que tenía Escondido Se las entregó A Lucas Diciéndole Lucas Este es Es el dinero De toda Mi vida Es Mi regalo De bodas Pero Falta Lo principal ¿Cómo se llama El hombre Que te está Haciendo La vida Imposible? Se llama Se llama Efraín Adriaga Muy bien Debo Advertirte Algo Él Y sus hombres Van a tratar De intimidarte Después de que te cases Con mi hija Pero habrá algo Que los perseguirá Si quieren hacerles daño Pero Es que No sé No sé Qué decir Don Cipriano Usted apenas Me conoce Y yo no los conozco A ustedes Especialmente A su hija ¿Cómo puedo casarme Con una mujer A la que A la que veo Por primera vez Y que no quiero? Eso no es problema Cuando la mires Al salir De esta casa Te darás cuenta Que de mi hija Se puede enamorar Cualquier hombre Ella Te estará Esperando Pero me falta Entregarte Este líquido Que lo vas a regar Por toda la casa Con tu propia mano Así Se cumplirá Lo que te prometo Ay Y Y si Efraín Me busca Apleito en la calle Pues Te vas a tomar Este trago Preparado Con solo Lo que lo mires A los ojos Va a dejar De molestarte Te llevas Lo que más quiero Ella sabe Muy bien Que me voy a morir Dentro de tres días Pero No quiero Que ella Este aquí Está advertida Porque ahí Voy a estar Siempre con ella Bueno Bueno Pues Le agradezco mucho Y como hombre Te prometo Que voy a llegar A querer A su hija Y trataré De hacerla Muy feliz Lo sé De antemano Hijo Lo sé Muy bien El caballo De ella Está afuera Amará bien Las maletas De dinero Ahí mismo Como usted Ordene Señor Bueno Creo que No vamos Voy a despedirme De mi hija La despedida Fue breve Pero sucedió Algo imprevisto Para Lucas Apenas vio A Susana Que así se llamaba La hija De don Ciprián Se enamoró De ella Y ella De él Como si Se hubieran Conocido Desde hacía Muchos años La muchacha Lloró Al despedirse Del papá Y luego Se fue Con el que Sería Su esposo Ay Susana Ay Susana Es usted Tan linda Gracias Tan linda Yo creo Que estoy viviendo Uno Uno de esos cuentos Que salen ahí En los libros Yo sé que vamos A ser felices Lucas Muy felices Así que Así que usted No había tenido Un novio Jamás Jamás Mi papá Me dijo Desde que era Una niña Que yo estaba Destinada Para un buen Hombre Que se llamaba Lucas Así que Nunca le puse Mis ojos A nadie Me aparecían Muchos hombres Enamorándome Pero nunca Les hice caso Yo lo estaba Esperando a usted Lucas Es extraño Susana Pero fíjese Que me parece Que ya había Estado con usted No sé No sé dónde Ni cuándo Pero tengo La seguridad Que en alguna Parte estuvimos Juntos Esa es la Sensación Que tengo Mi papá Dice que usted Y yo Vivimos en otra Época Pero que no Pudimos ser felices Por muchas Circunstancias Pero que Teníamos que Nacer de nuevo Para encontrarnos Y ser felices De verdad Yo también Así lo siento Lucas Ah La vive Muy extraña ¿Verdad Susana? Me siento Feliz Lucas Me da pena Por papá Pero él Me va a cuidar Siempre Eso también Lo sé Bueno Yo voy a tratar Por todos los medios De hacerla De hacerla Muy feliz Susana Lo mismo Digo yo Lucas Cuando llegaron A Naco Toda la gente Salió a verlos Porque es una costumbre En algunos pueblos Que toda la gente Sale a ver Lo que no le importa Todos son metidos O como dicen Por ahí Todos son Ocho con yo Pues bien Hubo quien Identificara A la muchacha Efraín El enemigo De Lucas Los vio pasar Y un amigo Les dijo ¿Sabes quién es ese Ebraín? Ajá ¿Ah? Sí Esa mujer tan linda ¿Ah? Sí ¿Sabes de quién es? Sí Ah ¿Sabes de dónde La sacó El que dígase? Ajá Es la hija Es la hija De aquel viejo Que dicen Que sabe Su papá ¿Ah sí? Claro Esa es Hombre Si yo la conocí Hace como tres años ¿Era? Era una chigüina Hombre Qué mujerón Se ha hecho ¿Verdad? No sé Cómo es que Se la trajo Ese loco Aquí Pero No le va a durar Mucho la alegría Ya vas a ver Canta mujer Ayúdame Que yo Se la voy a quitar Ya vas a ver Ya vas a ver No yo te creo Vos son malos Muy malos Y nosotros Te ayudamos Como malos Vos Esa mujer Va a ser mía Vas a ver Va a ser mía Al día siguiente Lucas salió De compras Al pueblo Efraín Y su pandilla Estaban parados En una esquina Cuando él pasó Ey Ey Un momento Ey Lucas Un momento ¿Qué sucede? Mañana voy a acercar La propiedad Que decís que es tuya Y nadie Y nadie Me va a detener La acercamos Yo te digo De veras Ya vas a ver Lucas recordó Las palabras Del viejo Y quedó mirando Intensamente A los ojos De su enemigo Efraín En ese momento Sintió Que las piernas Le flaqueaban Le invadió Un miedo terrible Por dentro No siguió Hablando Únicamente Para disimular Con sus amigos Dijo Vámonos Muchachos Vamos Pero los Amigotes De Efraín Que eran Unos Pícaros Le dijeron ¿Se cuenta Que se casó Con la muchacha Esa? ¿Sabes cómo se llama esa abogida? Se llama Susana Ya se casó El maldito Y dicen que tiene Mucho dinero Lo que le dio Que le dio al viejo Cipriano Pero el viejo Ya se palmó Hombre La gente De aquellos lados Anduvo buscando Dinero En la propiedad Del viejo En las paredes De la casa Y no encontraron Nada Le dieron vuelta A todos Unos calzonas Que hallaron ahí Por lo que se supone Que le dio A la hija Y a Lucas Todo lo que Él tenía Todo Y ahora ¿Por qué te reí vos? ¿Qué te reí vos? Está muerto loco Está topado Me río Porque ustedes y yo Nos vamos a meter A robar Esa misma noche Esa misma noche Oye Ah pues sí hombre Es una buena idea De las mejores Vamos Sí hombre Qué jodido Este reír Ya ven Y ustedes preocupados Porque no hay pisto No traben Hombre No traben Vamos a ser ricos ¿No le parece? Claro que sí Yo me voy a tener El billete hombre Ah sí Pero hay que Planear bien la cosa Habla pues Si ese jodido Se despierta Yo lo voy a matar Y voy a llevarla A tal Susana Está bueno hombre Se lo dije Se lo dije Esa mujer va a ser mía Ya te vas a salir Con la tuya Digo que te jodido Yo se los dije Muchachos Se los dije Mi respeto para vos Venga para aquí Vamos bien la babosada Venga Tal como lo planearon En horas de la noche Los tres delincuentes Se dirigieron A la casa de Lucas Ahí no tenía Ni perros Ni ningún animal Que pudiera delatar Su presencia Uno de ellos Quebró una ventana Por aquí muchachos Por aquí Busquen ustedes En los cuartos Yo voy a buscar En el cuarto De los tortolitos Y yo me voy por aquí Quiero matar a ese desgraciado Y llevarme a su mujer ¿Y nosotros qué hacemos ahí? Busquen por todos los rincones Ahí debe estar el dinero Pero tenemos que ser rápidos Antes de que nos descubra Lucas Ya se los dije Ya se los dije Yo lo voy a buscar Para armarlo Marce no Venite vos Vamos a buscar Por allá venite Los hombres comenzaron a buscar Y encontraron joyas y dinero Que comenzaron a meter En unos costales Que habían llevado Efraín llegó hasta el cuarto Donde dormían Lucas Con su esposa Sacó su pistola Y cuando iba a disparar Sobre el cuerpo de Lucas Una mano invisible Le agarró su mano Otra le tapó la boca Y lo arrastró Fuera de la casa Era un ente invisible Sus amigos que estaban robando Escucharon un grito aterrador Oye chaguitos Oíste Debe ser el trainte Que se va a Lucas Y lo está matando Apurémonos que con ese grito Se va a despertar la mujer Pero hombre Mira aquí Aquí ya no cabe nada Vamos Échate el saco en el lomo Así como yo Vamos Vamos Los hombres cargaron con los sacos Pero cuando trataban de salir por la puerta Aquellos costales se hicieron Muy pesados ¿Para qué pesas Te ha pasado Yo no puedo hacer Ni no Tener hambre De repente se me puso pesado También Mejor busquemos a Efraín Busquemos a Efraín Hombre Sí ¿Qué? 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 Efraín no contestó Abrió la puerta de la casa Y sus amigos se fueron detrás de él Intrigados Porque no contestaba Y nos contaron y nos vamos a dejar Ey, Efraín Contéstame que te paga vos Hablame Lo que pasa Es que estoy muerto Los diablos me mataron Y lo mismo harán con ustedes El viejo Cipriano cumplió la promesa de salvar a su hija Y a su yerno Que ni cuenta se dieron de lo sucedido en la noche Hasta el día siguiente Muy buenas Noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!